Mi entrenamiento empezó así y terminó así. Esto está más duro de lo que pensé, les juro. Hola a todos, yo soy Laura Mejía y bienvenidos a mi canal. Para el día del día de hoy les traigo una experiencia slash reto muy, muy, muy diferente y creo que hasta ahora es el reto más extremo que he hecho aquí en el canal. Ya van a ver por qué, ya van a ver por qué. Y es que desde muchísimo tiempo yo tenía ganas de probar la dieta keto, que básicamente es una dieta donde se consume más que todo grasas saludables, como por ejemplo el aguacate y proteínas y es baja en carbohidratos. Entonces me recomendaron la aplicación Keto Cycle, que es una aplicación que te guía a través de un plan personalizado de comidas saludables de forma segura. Así que para poder poner la prueba me pareció súper interesante ir a entrenar con una entrenadora de celebridades durante una semana. El ejercicio, la vida fitness y yo no somos los mejores amigos, pero por eso me pareció una experiencia muy interesante porque ustedes han visto que yo iba a hacerme todo tipo de transformaciones. Entonces, qué pelo, qué maquillaje, qué uñas, lo que sea, pero nunca me había hecho una transformación de ese tipo como de cambio de estilo de vida. O sea, esto es verdad, esto da una transformación. Así que obviamente, obviamente tenía que traerlos ustedes conmigo, que vivan esta experiencia, a ver qué tal me va. Prepárense de verdad para ver el cambio más grande de la vida, porque en serio, esto fue toda una locura. Así que esta es la primera vez que tú estás viendo uno de mis videos y aún no te has suscrito a mi canal. Quería invitarte súper rápido a que lo hagas. En la parte de abajo vas a poder encontrar un botón, es completamente gratis. Así vas a poner y te sumir no por darte ninguno, 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 ninguno de los videos que yo subo. Y sí, empecemos entonces. Empecemos entonces con el día uno de este reto. En cuanto a la aplicación, me hicieron una serie de preguntas acerca de mis preferencias, estatura, peso, para poderme poder hacer mi guía completamente personalizada. Con Johanna fue exactamente lo mismo. Ya también me hicieron una serie de preguntas acerca de mi experiencia, cuánto llevaba haciendo ejercicio, cuánto llevaba sin hacer ejercicio. También me tomó el peso y así, porque ella desde el principio hizo mucho énfasis en que le gustaba tener como un plan personalizado para cada alumno, porque obviamente lo que le funciona a una persona, pues no le funciona a la otra, porque las necesidades y la capacidad de todo el mundo es completamente diferente. Así que eso me pareció buenísimo. Día 1 de este reto y vamos a empezar con toda. Voy a estar preparando entonces mi desayuno. Hoy nos tocan rollitos keto de ensaladas y atún. Dice que vamos a necesitar pimientos rojos, queso, atún enlatado en agua, cebolla en polvo, agua en polvo, lechuga romana, sal, pimienta, zumo de limón, mostaza y perejil crudo. Y para el paso a paso tenemos entonces que mezclar el atún enlatado, la mostaza, el perejil, la sal, la pimienta, el agua en polvo, la cebolla en polvo, el pimiento cortado en cubitos y el zumo de limón. Hay que colocar dos hojas grandes de lechuga romana y luego el queso uniformemente sobre las hojas. Y hay que distribuir entonces el relleno de la ensalada de atún sobre el queso. Luego hay que enrollar las hojas de lechuga romana dejando el tallo por debajo para que los rollitos permanezcan cerrados. Así quedó entonces el plato número uno y creo que empezamos bien, quedó súper lindo, fue fácil de hacer, pero bueno, lo más importante es que es saludable y también está pues como muy, muy rico, o sea, todo lo que tiene el plato me gusta muchísimo. Ya voy a pasar entonces a desayunar, luego más tardito me toca comerme mi snack, que aquí en la aplicación dice que me toca hoy queso cheddar y ya es por eso entonces vamos al día uno de este entrenamiento. Vamos a ver cómo nos va. Obviamente hay que iniciar con un calentamiento, voy a hacer un calentamiento con el mismo peso del cuerpo de Laura, no hay necesidad de aparatos o de máquinas en este caso porque el entrenamiento hoy es estas bandas que me encantan. O sea que hoy el entrenamiento es entrenamiento con banda, primero vamos a calentar. Bueno, yo voy a empezar a sentir como que me estoy agitando porque de verdad llevo muchísimo tiempo sin hacer ejercicio. Por lo que no es que después tú no conocen tu historia, cuéntales cómo empezaste con todo eso, cómo empezaste a entrenar realidades, por dónde empezó todo esto. Hace seis años soy independiente e inicié como cualquier persona, haciendo personalizados y Dios empezó a abrir puertas y puertas y puertas. Estuve en el desafío de 2016 y de ahí empecé a entrenar celebridades, cantantes que se fueron como sumando a Quiero Entrenar con Ella. Mi última artista fue Karol G, que viajé por ella, con ella un año y medio de mucha gira. ¡Guau! ¡Fuerte! Sí. Ya más adelante nos vas a contar un poquito de cómo es eso. Pero ahora, ¿qué vamos a seguir entonces? Listo, ahora sí, vamos a entrenar después de hablar. Entonces vamos a hacer tres ejercicios, tres rondas de todo. Miren que el entrenamiento de hoy fue obviamente sustancioso, pero lento, pero seguro, porque Laura obviamente es una persona que no es muy activa, apenas le va a poder mucho amor al deporte. Mañana será otro día, mañana serán otras sorpresas, otros entrenamientos. Estoy preparada con todas, vamos a ver cómo nos va entonces mañana. Esto está más duro de lo que pensé, les juro, porque como que no va a poder. Salí de entrenamiento, me vine para la casa, me cambié, me bañé. Y hoy es día de compras, entonces voy a aprovechar aquí en la opción de compras de la aplicación, que hay como toda la lista de ingredientes para que a la hora de hacer las recetas no me vaya a faltar absolutamente nada. Y lo importante es que justo al lado también están pues como las porciones exactas o la cantidad exacta que uno necesita para que pues no le vaya a faltar, pero tampoco le vaya a sobrar. Yo únicamente estoy comprando para mí, porque yo soy la única pues que está haciendo como estas recetas, o sea, yo no estoy cocinando pues como para nadie más. Aunque hay algunas cositas que ya tengo, entonces pues lo que me falta lo voy a comprar y lo que no, pues no. Me acabo de despertar, hoy es el día 3 de este reto, estoy súper cansada, déjenme decirles que me costó pararme en la cama, o sea, tengo los brazos súper molidos. Yo no sé si molidos es una palabra que usen en todas partes. Bueno, aquí en Colombia, sí, molidos de todas partes, no. Bueno, como cuando uno hace ejercicio y tiene dolor al otro día, eso siento con mis brazos, en este momento estoy teniendo la cámara y estoy cansada, me cuesta. Pero bueno, también estoy muy emocionada, porque yo sé que lo que Jova les contaba, como que yo quiero de verdad que me guste hacer ejercicio. Vamos a ver si en este reto lo logro, vamos a ver cómo nos va hoy. Ella me dijo hoy que vamos a estar entrenando en un lugar como al aire libre, entonces vamos a ver qué tal nos va con eso. Que me gusta también mucho porque yo suelo aburrirme muy fácil de los lugares cuando estoy entrenando. Y con Jova como que ha sido muy dinámico, cambio esto, este día hacemos lo otro. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy. Aquí estamos entonces para el día 3 de este entrenamiento, como les conté, estamos hoy al aire libre. Yo me consintío porque ya por lo general hace los entrenamientos en un lugar específico, pero como yo les conté ya con las celebridades, ya pues como yo esta semana estoy viendo como parte de la lista de celebridades, me consintí que vino aquí al aire libre a entrenarme. Pero cuáles que vamos a estar haciendo entonces hoy. Bueno, hoy el entrenamiento es funcional. Ya obviamente no les voy a mostrar, sino que les voy a compartir, digámoslo, de cómo es un entrenamiento al aire libre que tú puedes hacer en cualquier lugar. Entonces, preparados, preparados. Un entrenamiento es que uno utiliza en parques o que uno utiliza al aire libre, como que no hayan excusas. Y por eso se llama entrenamiento funcional porque trabajamos de todo. Esta mujer me quiere matar hoy. No, no, no es matar, es entrenamiento funcional y lo vamos a lograr. Estoy súper contenta, me siento como súper en paz, como que estoy tan cansada, tan cansada, tan cansada que no es la hora de llegar a mi casa, bañarme, tomarme una buena siesta y con toda la actitud para mañana. Llegué a mi casa, hice la fiesta que tanto estaba soñando desde que estaba entrenando, descansé, me bañé. Y Emi, que es una de mis mejores amigas, me invitó hoy a comer a su casa, le conté de la dieta que estaba haciendo. Y me dijo que se animaba a cenar conmigo, lo que fuera que me propusieran en la aplicación. Entonces, buenísimo. Y lo bueno es que la aplicación la tengo aquí en el celular, entonces literalmente me la puedo llevar a donde sea. Y casi siempre las recetas son con cosas que uno ya tiene en la casa. Bueno, entonces hoy de escena nos toca salmón frito cetogénico con espárragos. Que dice acá que vamos a necesitar. Pimienta negra. Ay, sí. Sal. Sí. Salmón crudo. A mí no me gusta ni le gusta. No. Bueno, entonces sin espárragos. Tenemos todo, vamos a empezar. Y le vamos a agregar un toque final como decoración, como para estar súper bueno. Que son unas cuadritos de limón. Y vean, como quedó este dalmón de delicioso. Estoy hasta emocionada de comer y todo, se los juro. Pues, bueno, no me voy a dar el crédito de eso porque la verdad me ayudó, pero pues la receta está tan fácil. Y es cierto que se me pasó como lo más rápido el mundo entero. Sí. Y es cierto que así, pues es como lo más rápido el mundo entero. Este día el entrenamiento fue en un gimnasio convencional Empezamos calentando, todo muy bien, todo muy normal, al igual que todos los días Solo que este día la verdad yo sí diría que me costó un poquito más Porque aunque ya estábamos acabando el reto, como que me sentía desmotivada, cansada Es que no estaba acostumbrada de verdad a hacer ejercicio pues tantos días seguidos, ¿me entienden? Así que nada, empezamos el entrenamiento que fueron full máquinas Menos estaban enfocadas más que todo en pierna y me gustó mucho porque ya era guiándome, motivándome Entonces me ayudó muchísimo con esa pereza que llegué sintiendo Después pasamos a la parte superior, también con máquinas y también hicimos un poquito de abdomen Este día la verdad el entrenamiento estuvo muy, muy, muy completo como vieron Obviamente terminamos entonces con el estiramiento Y aunque yo no hago mucho ejercicio, tengo claro que la verdad no soy muy buena Para todo lo que tiene que ver con pesas, brazos, como que simplemente no me va muy bien Aunque se me dificultó un poquito la verdad, sigo motivada, entonces eso me parece perfecto Otra cosa para la que soy de verdad pésima es la cocina, por eso lo tengo aquí conmigo el día de hoy Porque como les dije me parece súper importante ir acompañando pues como este experimento de una buena alimentación En la keto salco me recomendaron una barra de queso como snack Entonces aquí lo tengo Ya tengo entonces que organizarlo del almuerzo Aquí tenemos la opción de una lasaña keto en taza Los ingredientes son calabacín, marinera, queso ricota y queso mozzarella de leche entera Pero yo la verdad no soy muy fan de la lasaña, entonces acá hay una opción para cambiar comidas Y ustedes son como yo que de pronto como que no se adaptan fácilmente Y aquí estaba viendo entonces todas las opciones que hay Yo creo que hoy me iré por... Las alitas de pollo asadas keto con especias Esas se ven pues deliciosas la verdad Aquí estoy viendo los ingredientes que si no estoy mal los tengo todos Y también está obviamente el paso a paso que si ustedes son como yo Pésimas para la cocina, este va a ser nuestro mejor amigo Pero nada, de que yo empecé ese reto les conté entonces que yo soy muy mala para el ejercicio Para la comida, pero todo esto es parte de la experiencia De la ruta hacia una vida más fitness Una vida más saludable Ustedes saben a lo que me refiero El viernes fue complicado El entrenamiento empezó así Y terminó así Pero bueno, vamos en orden Vamos en orden Justo cuando pensé que la cosa no se podía poner más grave Llega el esposo de yo a ayudar a exigir Pueden ver, ya está un poco pálida Ya sé que me muero Pero eso es una de las cosas que me gusta mucho cuando entreno en parques Porque en realidad se nota el entrenamiento La idea es uno moverse La idea es que lo siente Y que esto lo puedes cargar en cualquier parte O sea, eso es una de las cosas que siempre yo he dicho Que es súper útil en los viajes Y que no hay excusa, que no pesa Y que puedes, mejor dicho, tener mil ejercicios en esta banda Último circuito Vamos a hacer dos ejercicios nomás Hoy ha sido un día de los que yo ahí digo Paremos Es normal lo que siente Laura Es normal, o sea, no se asusten Es algo que el cuerpo dice ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás dando esta resistencia? Esta intensidad Ahí es cuando uno dice Levante los pies Respire Tranquila Hoy vamos a dejar el entrenamiento hasta ahí Porque es muy, muy normal Como les he venido contando Creo que ya me volvió un poquito el colorcito a la cara Porque seguramente lograron notar Que estaba muy, 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 muy pálida No sé qué me pasó O sea, me siento un poquito frustrada la verdad Porque más allá del reto y del video En verdad siento que esa experiencia está siendo súper buena Y yo quiero dar todo de mí Como para poder que salga bien ¿Me entienden? O sea, yo quiero experimentar Y siento que de verdad Me ha hecho mucha falta hacer ejercicio Porque es algo que yo nunca hago Entonces ha sido como una experiencia muy linda No sé, no sé Siento como un poquito de frustración Que me haya mareado así Pero pues yo me explico Que es algo completamente normal Porque pues primero No estoy acostumbrada a hacer ejercicio Segundo pues llevo todo Estoy haciendo ejercicio Y tercero pues estaba ahí Con el sol así súper brillante Pues entrenando Entonces por eso como que Creo que ese calor No me ayudó muchísimo Pero bueno, nada Ya vamos a comer entonces mi snack Que lo preparé con la aplicación Keto Psychos ¿Saben cuánto tiempo me moré? 15 segundos partiendo el queso Y poniéndolo aquí Tomar rápido el mundo entero Último día de entrenamiento Bueno, entrenamiento no Del reto Porque la idea pues es continuar Como con este estilo de vida Y aquí sí mirando entonces El desayuno de hoy es Sánduche de roast beef Delicioso Aquí entonces tenemos Información importante Información útil pues Que es como la información nutricional Los ingredientes que voy a necesitar Como les mencioné hace unos días Voy a comprar todo lo que necesitaba Para que no me hiciera falta nada A la hora pues de preparar Las recomendaciones que me dan En la aplicación Y a ver Dice que nos vamos a demorar ¿Cuánto? Ah no Me preocupé un poquito No son los cinco minutos Sino que es que El paso a paso está tan tallado Que en serio pensé Que esto iba a hacer algo De mucho tiempo Y pues como es el último día Claramente no quiero llegar tarde O sea tengo buen tiempo Pero tampoco pues como Para poder preparar pues La súper receta de desayuno Entonces nada Buenísimo Voy a preparar esto Esperar un notico Tomar el carro Irme entonces Porque hoy es El último día De toda esta aventura ¿Cómo te sientes En este último día? Último día Y empecé con toda la actitud No hay nervios No hay miedo Hay un poquito Hay un poquito de pereza Eso sí Pero pereza normal Como pereza Hay una persona Que nunca se ejercicio Y a la nada Lleva haciendo una semana Entera ejercicio Sin parar Y a la nada Y a la nada Y a la nada Laura Y a la nada Y a la nada Y a la nada Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Esa experiencia O sea No te voy a decir Pues que ya soy La amante Más amante De la vida fitness Pero sí te puedo admitir Que estoy interesada Si me entiendes Como que ya Es un poco más allá Voy a seguir Que es lo que es importante Y lo bueno Es que también Los voy a traer a ustedes Conmigo Como en todo este camino ¿Cómo te pareció Pues la experiencia? ¿Qué tal fue todo? Cuéntales O sea Lo que les estaba hablando Y lo que en realidad Les he compartido Como en todos estos 7 días Que ha sido increíble Vivir una experiencia Con Laura de esas De solamente motivar Ese es mi lema Motivar Hacer que las personas Le cojan amor al deporte Si no te gusta El espacio cerrado También hay entrenamiento Al aire libre Que escojas el deporte Que te gusta Pero que se muevan Que activemos Que no seamos personas sedentarias Yo les decía a Laura Estás muy joven O sea Aún en realidad Hay veces en casilla Y uno dice Pues no importa ¿Cómo? Después hago Y el cuerpo Pasa factura La energía de esta pelada Cambió La altitud cambió O sea Era como que Qué fereza Pero no me importa Quiero saber Qué va a pasar hoy Y así terminamos el reto Claro que sí Bueno Conclusiones y opiniones finales En verdad Esta fue una experiencia Súper única Porque como les dije Desde el principio Fue como todo un cambio Y una transformación En mi estilo de vida De verdad Me encantaría que esto No solo sea como para el reto Sino también como Mantenerlo Y poder intentar hacer ejercicio Más a menudo No voy a prometer nada No voy a prometer nada Ya entiendo por qué dicen Que es tan importante Acompañar el entrenamiento Con una buena alimentación Porque esta parte de verdad Fue fundamental Y bueno En todo este experimento Ustedes no se imaginan Cuántas cosas aprendí Y aunque ya pues Como que el video Será terminado con Giovanna De todas maneras Quiero aprovechar Todas estas cositas nuevas Que aprendí esta semana Con ayuda de Giovanna Y de la aplicación Para seguirlas implementando De todas maneras En la aplicación KetoCycle Hay una opción Para poder tener Entrenamientos personalizados Que mientras no esté en Colombia O bueno pues en mi casa Voy a poder hacer Porque pues El celular me lo puedo llevar A todas partes que vaya En verdad Hay un antes y un después Con todo Porque aprendí muchas cosas De la alimentación Que antes no sabía Y empecé pues también A implementar cosas nuevas Que definitivamente Se están empezando a notar Y que definitivamente También van a ser Como muy útiles Para todo este camino De vida saludable Que quisiera empezar a tener Y si ustedes se quieren Animar a probar la aplicación KetoCycle Les tengo una súper noticia Y es que utilizando mi código Pueden obtener el 85% de descuento En el plan de 12 meses Para acceder a él En la cajita de descripción Les voy a dejar el link específico Y el código también Para que se animen a probarla Y pues sí Hasta acá entonces El video del día de hoy Espero que lo han disfrutado mucho Y si fue así Recuerden dar me gusta No olviden seguirme En todas mis redes sociales Que por acá se las voy a dejar Y recuerden Que si ustedes quieren Que yo le like a sus fotos A sus TikToks Lo único Lo único que tienen que hacer Es activar notificaciones De aquí a YouTube Mandarme una foto Por cualquiera de mis redes sociales Así vamos a poder conectar Y conocernos mucho más Y ustedes y yo Entonces nos vemos En el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!